John Barrett, Patricia Ramsey, fue una pequeña reina de belleza que a los 6 años de edad fue encontrada muerta en el sótano de su casa. Desde hace varios años, el gran parecido que tiene con Katy Perry ha generado gran controversia y nuevamente resurge el misterio. El día de hoy conocerás la teoría que envuelve a Katy Perry. Vamos con el video. Es ahora que el portal Jack Carnell ha estudiado esta teoría que asegura que la pequeña reina de belleza en realidad nunca murió y creció para ser una exitosa cantante de pop. La muerte de John Barrett ganó atención primero por su desaparición que fue denunciado 8 horas después de que sus padres notaron que la niña no aparecía. Segundo, sus padres encontraron en la entrada de su casa una extraña nota de rescate, pero nunca se presentaron cargos contra ningún sospechoso y los indicios apuntaban como responsables a los propios padres de la menor, pese a que ofrecieron dinero por ella. La niña fue encontrada casi un día después y aparentemente sin vida en el sótano de la casa de sus padres. John y Patsy no se supo nunca que se hizo con el cuerpo. Un video publicado hace unos años en YouTube indica que el parecido entre los padres de ambos es muy sorprendente, pues el papá y la mamá de Katy Perry aseguran que hasta cirugías se hicieron para cambiar un poco. Así como también se destacan algunos rasgos físicos entre la cantante y la pequeña reina de belleza, como la estructura de sus ojos, cejas y la similitud de sus vestuarios. Algunos usuarios de internet que se han involucrado en el caso aseguran que el cuerpo de la niña nunca fue encontrado y que en las canciones y los videos de Perry se encuentran muchos mensajes ocultos que revelan su verdadera identidad. No podemos negar que el parecido es increíble. Déjame saber en los comentarios qué te pareció el video y qué piensas sobre esta teoría. ¡Gracias! ¡Gracias!